Hola mis chismosas y chismosas. Oigan, no sé si les ha tocado ver videos de fallos en la Matrix, fallos en la realidad, pero videos así de que ponen un video y que se ve algo raro, ¿no? Como que no cuadra lo que pasó en ese momento. Pero nunca, bueno, yo no me había tocado ver que alguien explicara algo de una falla en la Matrix. O sea, siempre habían sido videos así que ves y a veces a lo mejor hasta puedes pensar, lo editaron, ¿no? Entonces me encontré este video. Se los voy a ir explicando. Esta mujer vive en Estados Unidos. Dice que hace unos días acudió con su hija a una tienda de segunda mano. Allí en Estados Unidos hay tiendas donde venden ropa, zapatos y artículos de segunda mano. Acudió con su hija y su hija vio unos zapatos de Frozen. Y este... Y se los compró. Llegaron a casa. Ella los colocó en el cesto de zapatos del cuarto de su hija. Ahí los puso. Al día siguiente se levanta y en la sala tienen otro cesto donde ponen los zapatos al entrar. Y ahí estaban los zapatos. Y dijo, esta niña ya los sacó del cuarto. Se va al cuarto, lleva los zapatos para colocarlos nuevamente en el cesto. Y al llegar a la habitación, ahí estaban los zapatos. Ahí estaba otro par de zapatos idéntico. Tienen hasta unas letras escritas en uno de los zapatos de ambos pares. La única diferencia, miren estas, en los dos pares, pero están al revés si se dan cuenta. Y la única diferencia también es que les falta una de las tiras, pero a uno le falta del lado derecho y al otro le falta del lado izquierdo. Y si se dieron cuenta, las letras están también al revés. Entonces, lo que escribieron están al revés. Entonces, le preguntó a su marido. Le dijo el que no, él no le había comprado. Dijo, a lo mejor unos que le regaló mi suegre. Me estoy confundiendo, pero esos son los que le regaló su suegre en Navidad. Son completamente diferentes. Bueno, aquí los muestra. Y miren, si se dan cuenta, en uno está perdida la correa del lado derecho y en el otro del lado izquierdo. Y las letras de abajo, a lo mejor ya no se ha dado cuenta, pero también están al revés. Están escritas al revés. Entonces, que alguien me explique. Que alguien me explique qué fue lo que pasó. Y entonces, hace algunos, yo creo que será uno o dos meses, yo vi este video porque también se hizo muy viral. Pero le di la, creo que hasta lo puse en favoritos. Lo guardé. Y ahora que me encontré este video, me fui a buscar este y ya no lo encontré. Eso es algo extraño. A esta chica le pasó exactamente lo mismo, pero con un saco. Y lo encontré con otra persona haciendo un video sobre este caso. Y dejó el link de la chica. Dice, para que vayan a ver el video, pero ya no está. Fíjense que nada más está el perfil con dos videos. Y ella había hecho este video y después muchas personas le hicieron preguntas y ella las fue aclarando. Entonces, esta chica explica que estaba arreglando el closet y se encontró este saco, este blazer. Y se encontró otro exactamente igual. La misma etiqueta. La misma está rota de esta parte de aquí. El mismo código. O sea, muestra la etiqueta. Muestra que está roto. Y ahí le pasa a su abuelita porque está con su abuelita acomodando el closet. Y es exactamente el mismo saco. Tiene la misma ruptura en la parte de atrás de la espalda. O sea... Y lo más extraño es que eliminó el video. Y tenía muchísimas, muchísimas vistas. Les digo que le preguntaban detalles de los sacos. Y ella subía las respuestas. Ya no hay absolutamente nada. Nada. Está muy raro esto. La otra chica, la de Estados Unidos, pregunta. ¿Son fallas en la Matrix? ¿Acaso brinqué una línea del tiempo? Porque no sé si ustedes sepan o han escuchado esa teoría de que existen muchas líneas del tiempo. Que existen varias dimensiones. Que tenemos otras personas como nosotros viviendo una vida similar o diferente en otras líneas. Sí, sí. Como las películas esas de Spider-Man y de los superhéroes que viajan de un tiempo a otro. ¿Sí han visto, no? Que se brincan de una dimensión a otra. Supuestamente, para ponerles un ejemplo claro, Cuando vamos a tomar una decisión que, por ejemplo, me caso o sigo estudiando. Bueno, decides casarte. Pero, en otra dimensión, tu yo eligió seguir estudiando. Entonces, ahí ya se hizo una rama y ya se abrió una línea en el tiempo. Porque una siguió estudiando y la otra se casó. Y así va sucediendo. Esta persona que se casó, bueno, ahora tiene que elegir. ¿Tengo hijos o me dedico a viajar? Bueno, te dedicas a viajar, pero hay otra persona en otra línea del tiempo que se dedicó a tener hijos. Entonces, ahí se hizo otra ramificación. Y así, así hay muchísimas, muchísimas líneas del tiempo. Entonces, ellas se preguntan, ¿Acaso brinqué en una línea del tiempo? ¿O alguien se metió a esta dimensión? ¿Se equivocó? ¿Se abrió un portal? ¿Y dejó los zapatos ahí? ¿Dejó el saco ahí? O sea, que en su dimensión, esta persona tiene extraviado los zapatos porque no sabe dónde están. Y su otra persona tiene extraviado ese blazer porque lo dejó en la dimensión de ella. Esto es lo que se piensa. Y si no, una explicación lógica para esto. Y si quieren más videos sobre este tema de fallos en la Matrix, que les digo que, ah, sí, tengo otro. Si quieren, se los traigo de otra chica que le pasó algo similar ahora en Navidad. Este es reciente. Si quieren más videitos así, háganmelo saber. Ahí les dejo este para que me comenten ustedes y le encuentren la lógica a estas dos historias. les dejo este para que me comenten ustedes y le encuentren la lógica a estas dos historias. Y le encuentren la lógica a estas dos historias.